En su pelea a tu radio, te decimos la neta. 11 con 53. Yo soy su amiga Sonia Manzano y este es momento de decirnos la neta. ¿Por qué? Porque mucho la piden. De hecho, es una de sus secciones favoritas. Nos han mencionado que les encanta escuchar que nos digamos la neta. Porque sobre todo en este espacio justamente, eso hacemos. Decirnos la neta. Siempre y en todo momento. Pon muchísima atención, reflexiona con nosotros. Y quédate con nosotros porque además de todo, tenemos mucha información para ti. ¿Ok? Y esta es la neta del día. Hablemos de la confianza. No siempre se recupera la confianza. Una vez perdida, es difícil recuperarla. Hay quienes no vuelven a confiar dos veces en la misma persona. Hagan lo que hagan. A veces, la confianza es irrecuperable. Por eso, la invitación una y otra vez es que pienses varias veces antes de sacrificar la confianza. No es un producto que puedas comprar en la esquina. No es algo fácil de volver a construir. Se quedan heridas, fragmentos, se quedan cicatrices, se quedan fracturas y una que otra ranura algunas veces. Y después, que tú andes cuestionando y quieras voltear la situación para responsabilizar al otro de tu falta, de tu traición, de haber tirado a la basura o haber tirado al piso algo tan frágil, intangible y tan frágil como es la confianza. Por eso, piénsalo no una, sino varias veces antes de votar la confianza. Y esa, esa es la neta.